A ningún hombre consiento que dicte mi sentencia Solo Dios puede juzgarme y solo a él debo obediencia Ya que fuiste cancelero, yo era tuyo compañero Hasta que fuiste carcelero Voy a tatuarme la piel, tu inicial porque es la mía Pa' acordarme para siempre de lo que me hiciste un día 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 De lo que me hiciste un día